Los embarazos a temprana edad tienen cierta incidencia en las adolescentes y esto se atribuye a la falta de educación sexual, según lo explica Jenny Ponce, quien es la enfermera coordinadora de CIVAS y La Unión. Nosotros pedimos a los padres de familia que tengan mucha confianza, que le brinden esa confianza a sus hijos, para que ellos puedan decir con quiénes se relacionan, quiénes las están acosando, por decir así, y eviten un embarazo en adolescente. Además, pues hay otras situaciones como a veces podemos ver la trata de personas, podemos ver madres que a raíz de la pobreza pueden inducir a sus hijas a que acepten alguna relación con una persona mayor. Entonces hay muchos factores que inciden en lo que es el embarazo en adolescente. Los principales factores que contribuyen a las altas tasas de embarazo adolescente en la región son la violencia de género, la falta de educación sexual integral y las barreras en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Recordemos que primero es un trauma psicológico que ellas tienen, porque muchas niñas de esas edades de 10 a 14 años no saben lo que es un embarazo, no saben las consecuencias que pueden tener, una complicación, porque nosotros como enfermería siempre les hacemos un proceso de atención de enfermería a toda embarazada adolescente y cuando las abordamos a muchas veces nos dicen estas niñas que yo no sé cómo me embarazaron, no saben la magnitud, ¿verdad? Entonces las consecuencias que ellas van a tener al final, primero el trauma psicológico que ellas tienen, por lo tanto deben de estar en un control con psicólogos para darle su seguimiento y que vaya como comprendiendo lo que ella espera. En El Salvador se registró 12.982 embarazos en niñas y adolescentes entre enero y diciembre del año 2020. Cabe señalar que en lo que va de este año en La Unión se contabiliza un total de 526 embarazos en adolescentes. Muy importante que toda mujer embarazada, o sea, desde que ya sabe ella que está embarazada, lo ideal es inscribirla antes de las 12 semanas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes de las 12 semanas uno les puede hacer los exámenes, perfil se les llama, ¿verdad? Donde va el examen de hemograma, del VIH, se les hace para la prueba de diabetes, exámenes de orina. Entonces desde ahí uno va ya tomando acción, ¿verdad? Lo importante es que ellas se inscriban antes de las 12 semanas porque, por ejemplo, si una embarazada se inscribe antes de las 12 semanas y por casualidad les sale una infección por VIH, desde ahí nosotros podemos incidir para inscribirla ya en una atención especializada donde se le da tratamiento antirretroviral para que el bebé no nazca infectado. Son muchos los problemas relacionados a la maternidad durante la adolescencia, entre ellos la falta de atención médica, por desconocimiento del embarazo, riesgo de preeclampsia y eclampsia, riesgo de fístula obstétrica o una lesión invisibilizada y con efectos devastadores sobre la vida de miles de adolescentes. Informo para Noti9, Kenancy Velázquez.